Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró a su llegada a la reunión de ministros de exteriores de la OTAN que la alianza es defensiva, pero que si la guerra en Ucrania se extiende por los países que conforman la organización, ha dicho Dijo el secretario general, la nuestra es una alianza defensiva, no buscamos conflictos, pero si nos llega un conflicto, estamos listos para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN